Sí, así es, dos años consecutivos, desafortunadamente no pudimos realizar nuestra verbena y en este año pues ya nos animamos a hacerla, pero igual con todos los protocolos y cuidados que se requieren para llevarlo a cabo. Va a ser el domingo, este próximo domingo, 2 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ahí estaremos en el Jardín Madero, la arrinconada de la purificación, ahí vamos a estar. Pues va a haber de todo, va a haber desde la mañana tamales, menudo, pozole, va a haber enchiladas, carne asada, hamburguesas, hot dogs y pues antojitos, sí, exactamente una bonita tómbola también que siempre ponemos. Sí, de hecho sí va a haber varios grupos también nuevos que nos van a apoyar, pero pues bueno, no me sé de todos los nombres para que vayan y sea sorpresa también para ustedes. Sí, iniciamos nosotros, bueno, estamos en el Jardín desde tempranititito, pero desde las 8 ya se empieza ya con los puestos así de lleno a estar atendiendo a las personas. Sí, bendito Dios que sí nos ha faltado, hay gente que dona, hay gente que también presta su tiempo para ir a servir porque no es fácil, mucha gente también trabaja. Entonces igual le digo, hay de todo, gracias a Dios hasta ahorita como vamos los preparativos, bendito Dios, vamos bastante bien. Sí, mire, de hecho el recurso específicamente no está destinado para algo en sí, pero pues la atención aquí a los niños, le vuelvo a decir que es… ¿Es comida de alimentación? Sí, todo, exactamente, también una parte de nuestra casa también darle el mantenimiento porque ahorita con las lluvias pues se nos hicieron algunas goteras, entonces hay que atender también ese espacio porque le digo, es una necesidad ahora sí bastante amplio. Entonces de poquito en poquito sabemos que sí recabamos algo, pero pues también sabemos cómo está la economía ahorita. Son 45 niños que tenemos ahorita, sí nos ha crecido la población, así es, últimamente desafortunadamente sí ha crecido y es algo que también a nosotros nos ha sorprendido, pero pues nuestras casas están abiertas para todo. Hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay algunos que los traen los del DIF, hay otros que igual vienen por resguardo. Nosotros también tenemos la atención a los niños más vulnerables necesitados, en este caso en extrema pobreza, también hemos apoyado familia.